Doy la bienvenida a Andrés Felipe Agudelo, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, profesor Agudelo, gracias por estar con nosotros. Hola, Ana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profesor Agudelo, valiéndome un poco de las expresiones que utilizó el presidente Gustavo Petro, ningún país debe decidir quién ganó en Venezuela. ¿Eso quiere decir que la comunidad internacional o los organismos internacionales son absolutamente obsoletos? No, no necesariamente. En este momento lo que se está viviendo en Venezuela es un aumento de la presión por distintos niveles y en distintos lugares. Una de esas presiones es una presión internacional. El caso puntual de la OEA, digamos, de esta resolución, que no funcione, no necesariamente significa que la comunidad internacional no tenga un peso. De hecho, yo creo que lo tendrá quizá a través de otros mecanismos, otras organizaciones, quizá a través de vías informales, pero es algo con lo que hay que jugar, hay que tener en la cuenta el tema de la comunidad internacional sobre los hechos actuales en Venezuela. Profesor, ¿no considera usted que lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro es ganar tiempo, enfriar las cosas, enfriar las cosas en la calle para los venezolanos y también enfriar la situación frente a la comunidad internacional? Cada uno de los países tiene sus problemas propios, tiene sus dinámicas y no podemos pasarnos lastimosamente pensando en Venezuela. Y el decir, ya voy a entregar las actas en un momento, en unos días, ya va, ya va, ya va, hace que se enfríe esta situación. Sí, Ana, yo creo que lo presentas de una manera muy adecuada, esto es lo que está ocurriendo, el régimen, con un costo muy alto que fue, aparentemente, pues, intervenir las elecciones de una manera brutal. Descarada. Sí, por supuesto, pues, gana tiempo, ¿sí? Y aquí hay dos cosas para señalar que pueden ser interesantes. Lo primero es el objetivo del régimen, yo creo que ya está marcado, también lo señalas, yo creo que también está claro, ¿no? Quieren ganar tiempo y quieren quedarse, están atornillados en el poder, claro, en un contexto muy distinto a las décadas anteriores, pero es el objetivo del régimen, por las razones que uno quiera, ¿no? Esas razones pueden ser políticas, pueden ser militares, pueden ser económicas, pueden ser a causa de las violaciones constantes a los derechos humanos, ¿no? Entonces, el objetivo, evidentemente, del chavismo primordial, por lo menos ahora lo que podemos especular, es quedarse en el poder. Lo segundo es que, como también señalas, pues, hay un desgaste, y no es la primera vez. Es decir, Venezuela, entre comillas, es un país problemático que ha desgastado distintos mecanismos, distintas instancias, distintos actores dentro de la comunidad internacional y que casi que se ha decidido informalmente, pues, dejar que se resuelva el inconveniente de manera interna, con unas consecuencias, pues, gravísimas que estamos viendo en estos días y que se ejemplifican en la represión. Ahora, profesor Agudelo, un poco la estrategia es enfriar, ganar tiempo. Yo no sé si ellos estén reimprimiendo las actas o qué estén haciendo, qué es lo que van a mostrar o qué es lo que ellos van a enseñar a la comunidad internacional, pero creo que con seguridad, y no sé si usted coincide conmigo, en un par de días algo enseñarán. Ahora, ¿qué tan factible es que ellos permitan que haya una auditoría sobre la veracidad de las pruebas entregadas? Porque, profesor Agudelo, si es que uno tiene las actas, las tiene ya. Es decir, están ahí, a menos de que tú quieras modificarlas, cambiarlas, procesarlas, volver, no sé. Te toma tantos días. Yo propondría dos niveles de análisis. El primero es ese, que ya lo conocemos, y son las argucias de un régimen autoritario que tiene muchísimos recursos, que lleva 25 años en el poder, para jugar en este tablero, ¿no? De aparente separación de poderes, al mismo tiempo se presentan recursos jurídicos, normativos, se ganan tiempo para presentar las actas, seguramente van a estar alteradas. Es evidente, digamos, con base en los resultados recolectados por la oposición, que los resultados son distintos. Es decir, pero saliéndose uno de ese juego, que es el juego, digamos, pequeño, hay otro que puede ser más amplio, y es ganar tiempo para qué. Y aquí el nivel de incertidumbre es todavía mayor, pero la baraja política también es muchísimo más amplia. Para algunas personas esto ha representado el principio del fin, del fin del chavismo, quiero decir. No significa que tengamos un tiempo, no significa que tengamos certezas, pero este periodo, estos meses que vienen, son meses no solo de incertidumbre, sino posiblemente de cambios políticos. Entonces, repito, el régimen quizá está ganando tiempo para negociar, y tiene múltiples posibilidades de negociar, o actores con quien negociar. Los Estados Unidos, la oposición interna, la Unión Europea, ahí aparece incluso en algún rol Colombia y el presidente Petro. Es decir, Brasil, que hoy tiene un papel importante también en este escenario. Entonces, estamos hablando de una posible transición. La candidata María Corina Machado lo ha mencionado varias veces, o lo mencionó varias veces en el transcurso de la campaña. Estamos ante un régimen que puede que salga de este escollo, quizá el peor que ha enfrentado en estas dos décadas de chavismo. Y luego, ¿qué margen de gobierno tendrá? ¿Qué gobernabilidad tendrá? Ahora, profesor Agudelo, hay un tema, y es el llamado que se hizo para presentar a Nicolás Maduro ante la Corte Interamericana, acusándolo de violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, María Corina en sus declaraciones reviso y dice, los venezolanos hemos cumplido con nuestro deber, hemos expulsado al señor Maduro. Ahora le toca a la comunidad internacional decidir si tolera un gobierno demostrablemente ilegítimo. La represión debe cesar de inmediato para que pueda haber un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Hago un llamamiento a quienes rechazan el autoritarismo y apoyan la democracia, que se unan al pueblo venezolano en nuestra noble causa. Es decir, los venezolanos están muy esperanzados en la presión que pueda tener la comunidad internacional, y la comunidad internacional está muy esperanzada a lo que los venezolanos puedan hacer en las calles. Sí, de acuerdo. Es que es un escenario muy complejo de distintas presiones y de distintos niveles. Mucho de esto puede caer en terreno de la especulación. Por ejemplo, en distintos escenarios en estos meses se ha hablado de un sistema de justicia transicional en Venezuela. Y eso contrasta también un poco con estas acusaciones contra las cabecillas del régimen. Entonces, insisto, una de las cosas más interesantes, creo yo, que se vislumbraron en la campaña de María Corina Machado, no solo fue el apoyo popular, la estrategia política, la estrategia narrativa, sino, digamos, yo añadiría, por ejemplo, el tema de incluir y de poner sobre la agenda la transición. ¿Sí? Un periodo de transición que no sabemos cuánto tiempo puede tomar, si es que se da, pues es una salida viable, digamos, o teóricamente viable a la situación que estamos viendo hoy. Ahora, profesor Agudelo, y tengo que determinar porque se me acaba el tiempo, pero hay algo que varias personas se plantean y dicen, ¿cómo podría cambiar esta situación en caso de que Trump llegue a la presidencia? Bueno, Donald Trump es una incertidumbre constante, ¿no? Ahora, si nos basamos en lo que, digamos, en la tendencia y en la interacción que tuvo el presidente Trump durante su primer mandato, lo primero que uno podría tratar de indicar sería mayor presión sobre Venezuela, ¿no? En principio, presión sobre todo en tema de sanciones, ¿no? Y no solo creo que venga de Trump, es decir, la situación, todo lo que ocurrió con Barbados, las negociaciones, la liberación de Alex Zapp, todo eso ha presionado a los Estados Unidos que se han tomado decisiones también tajantes, como la de ayer, al reconocer a Edmundo González como presidente electo, ¿no? Entonces, si quieres para sintetizar, el nivel de incertidumbre de la situación es altísimo. La evaluación que se debe hacer de la situación política de Venezuela tiene que ser constante porque puede variar en cualquier momento. Ahora bien, lo de Venezuela tiene distintos escenarios de diálogo abierto. Simplemente, a manera de ejemplo, si tomamos una fotografía de los últimos dos o tres años del problema político venezolano, se habló en Bogotá, se habló en Ciudad de México, se habló en Barbados, se habló en Catar, se habló, por supuesto, en Caracas. Entonces, son muchos los escenarios, son muchos los intereses, y la vigilancia a esta situación política que es inédita en el siglo XXI en nuestro continente, pues tiene que ser constante. Profesora Judelo, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Ana. Buena tarde. Andrés Felipe Agudelo, politólogo, profesor.